Nada cala a mis huesos Nada me hace sangrar Solo un leve gemido que indica Que has venido a partirme por la mitad Lágrimas de impotencia Ya no puedo gritar Y esa sonrisa eterna que indica Que has venido a llevarte la otra mitad He mostrado mis cartas Imposible ganar Me dolió la derrota Aquí empieza el final Lentamente la lluvia Va mojando mis alas No hay estrella que indique el camino Ya no quedan quizás He mostrado mis cartas Imposible ganar Me dolió la derrota Aquí empieza el final 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 Aquí empieza el final